Música Estamos con Martín Landajo en el último día de la cuarta edición del Seven Playero de Pinamar. ¿Cómo estás Martín? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, la verdad que bien. Contentos de estar acá. Y contentos porque vas a estar a cargo, en este caso, de una clínica para infantiles en un ratito. Tu presencia acá tiene cierta validez. Sí, la verdad que me invitaron. Me pareció una buena iniciativa, una clínica para la gente acá que vino a ver el Seven. Así que vamos a ver cómo sale. Creo que va a estar lindo. ¿Tus amigos del Casi estaban acá? ¿Los viste jugar? No los vi. Ayer no vine, pero tengo entendido que les fue bien o pasaron a las semifinales de oro o algo así. Así que hoy vengo a ver los últimos partidos. Ojalá se hagan campeones. Gente conocida del rugby, me imagino que sí, por acá. Sí, sí. Siempre hay gente amiga. El rugby es muy lindo. Deja muchos amigos. Así que compartiendo un fin de semana con ellos. ¿Cómo viene tu año a nivel personal y profesional? No, arrancamos una pretemporada. La verdad que tuvo un 2012 muy bueno. Así que espero repetir este año. Ahora estamos en plena pretemporada. Queda un montón todavía, pero con ganas. ¿Cómo son esos entrenamientos? Y ahora viene la parte más dura. Es mucho físico, mucho rugby, mucha técnica. La verdad que es la parte más dura que por ahí el jugador más sufre, pero bueno, sirve para quedar resto para el año. ¿Estás listo para esta nueva edición de lo que espera del Rugby Championship? Este año quizás sea un poco más importante que el pasado porque hay que tener en cuenta que una vez hecha la inserción hay que sostenerla. Sí, es verdad que sí, sí. Creo que este año ya aparte ya nos conocen, saben cómo jugamos y saben que estuvimos a la altura. Así que va a ser creo que más difícil que el año pasado. Pero bueno, también sirve que ya estemos un poco más acostumbrados, que el equipo ya sabe que quiere jugar y creo que va a ser un gran año. Bueno, consideramos muy positiva la presencia de un Puma, sobre todo en una clínica infantil y arrojando un poco de lo que es el espíritu del rugby, sobre todo en el verano y en la distensión. Así que bueno, te deseamos mucha suerte para ello y mucha suerte en tu año a nivel Puma también. Bueno, muchas gracias. Espero que me vaya bien en la clínica para empezar. Bueno, gracias Martín. Gracias a vos, eh. Gracias.